El ministro para la defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que hay un golpe de Estado en desarrollo en el país. Padrino López señaló que existen ataques de las corporaciones mediáticas y de otros poderes como el Parlamento Europeo y el gobierno de Estados Unidos respecto a la situación de Venezuela. El ministro hizo énfasis en que la Fuerza Armada Nacional es una institución al servicio de todos y que las armas de la República no son para reprimir al pueblo ni para socavar instituciones. Rechazó la injerencia internacional y lo que catalogó como una concepción golpista que suelen otorgarle a la Fuerza Armada Nacional. Informó que se encuentran alerta ante la presencia del paramilitarismo con fines políticos en el país, por lo que trabajan para enfrentar cualquier amenaza interna o externa y destacó el llamado a diálogo por parte del Ejecutivo Nacional.